Muy bien, en la lección el día domingo nos muestra lo que es una gran revelación y más que eso es una pregunta que nos dice ¿Quién crees que eres? Es muy importante saber quién eres, pero también es mucho más importante saber quién crees tú que eres tú. Y si yo sé lo que soy, estoy claro, pero si yo creo ser algo que no soy, estoy engañado, estoy vanagloriado y de una manera jactanciosa estoy diciendo que no soy lo que aparento ser y esto es una doble confusión en la mente y en el corazón de aquel que cree ser lo que no es y esto es un gran problema. En el libro de Proverbios, en el capítulo 30, el versículo del 1 al 3 dice algo bien interesante, dice Palabras de Agur, hijo de Jaqué, la profecía que dijo el varón Itiel a Itiel y a Ucal, o sea, este le dijo a sí mismo y a Ucal Ciertamente más rudo soy yo, dice, que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Este pobre estaba diciendo yo soy bruto, soy tan bruto que no entiendo nada, no puedo entender nada, pero este pobre se estaba jactando. Era un guerrero, pero era alguien que estaba brutamente embrutecido y estaba reconociendo que en realidad él no entendía nada. Y escucha lo que dice el versículo 3, ni yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Entonces aquí este mismo hombre está diciendo, yo reconozco que no tengo la sabiduría de reconocer quién es el santo. Entonces en otras palabras, él estaba reconociendo que era un pobre ignorante, este pobre necio. Y es interesante cómo los reyes de aquel entonces se exaltaban a sí mismos, se vanagloriaban a sí mismos, ensalzaban su orgullo y se jactaban de sus logros, de sus victorias, y de esta manera ellos se imponían por la fuerza bruta, el control y la hegemonía en todos los territorios. Olé a lo que dice la lección. La negación propia que se ve en estos textos es un respiro en la generalidad de exaltación propia de los reyes del antiguo cercano oriente, a quienes a menudo les gustaba jactarse de su sabiduría, sus logros y victorias militares. Como por ejemplo, un autoconosor, digo, no es esta la gran Babilonia que yo construí, eso es jactancia, eso es arrogancia. Y cuando yo me pongo a decir yo, 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 entonces estoy ignorando a todo lo demás. Cuando yo puedo decir yo, yo, yo sé, yo tengo yo todo, entonces yo estoy ignorando toda la sabiduría que hay alrededor mío. Y de esta manera me vuelvo necio en mi jactancia. Por cuanto el autor comprende su propia ignorancia, se llama necedad a esa jactancia, la palabra hebrea. Para necedad aquí es Nabal. Nabal fue un hombre que estaba casado con una mujer que una vez David llegó a su territorio y el Nabal se puso rebelde y hasta murió porque no quiso recibir a David. Dice, he aquí es Nabal, que es el hombre Nabal cuya conducta fue un ejemplo de orgullo y necedad. De tal manera que nosotros tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo le dijo necios a algunos hermanos que se creían sabios. Dice aquí, Pablo llamó necio a algunos de sus miembros por considerarse sabios. Y peor aún, estaban jactándose de ser ellos los que eran sabios. De tal manera que tenemos que saber quién eres tú, de manera franca, sincera, sencillamente, sin jactancia, sin arrogancia, sin orgullo propio, sin jactarse de nada. ¿Quién eres tú? Bueno, Salmo 100 dice que nosotros somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Tenemos que reconocer que Dios es Dios y que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. De tal manera que nosotros tenemos que tener prudencia. Este día la lección nos lleva a Lucas capítulo 18, donde había alguna gente que dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos, que menospreciaban a los otros, digo esta parábola. Y le dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno oraba en pie y el otro se humillaba. Y ahí está diciendo, ¿quién es quién? ¿Quién eres tú? ¿Aquel que con arrogancia se acerca a Dios o con humildad? ¿Quién eres tú? ¿Quién crees tú que eres tú? Es muy importante que tú sepas quién eres, que son tus habilidades, tus conocimientos, tus capacitaciones, las que tú tienes, tus habilidades, dones y talentos que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para servir a Dios y servir al prójimo. Cuando tú tienes esta identidad, no puedes andar por allí de manera jactanciosa, orgullosa, diciendo lo que no eres. Y humildemente te sujetas a Dios para servir a Dios y servir al prójimo. Y de esta manera vas a cumplir tu misión porque Dios te ha dado una misión para cumplir en esta tierra. Y entonces vas a ser de bendición. ¿Quién crees tú que eres tú? Es triste cuando se mira gente llena de orgullo, llena de jactancia propia, se están envanecidos en su propia necedad, creen que ellos tienen victorias, cuando en realidad las victorias nunca son victorias. Siempre hay una victoria nueva que alcanzar. Entonces, ¿de qué uno puede exaltarse? A mí me admira grandemente como José, el José de la Biblia, dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría esta grande mano? Él reconocía que estaba en la presencia de Dios, él se reconocía como un hijo de Dios. Me gusta también la prudencia de las vírgenes, las vírgenes prudentes. Y dicen, cuando las fatos vinieron a pedirle aceite y dijeron, no, 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 para que nos falte a nosotras y a vosotas también, mejor ver y comprar aceite a los que venden. La prudencia, la sabiduría, ellas reconocían. Y la sabiduría del sabio Salomón, cuando veo los cielos de los cielos, obra de tus manos, digo, wow, ¿quién es el hombre? ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo reconozco que tú eres Dios y yo soy solamente un humilde siervo, una criatura tuya, Señor. ¿Quién crees tú que eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un común del montón? ¿O eres un príncipe del rey de los cielos? Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Descubramos qué nos dice la lección en el día lunes con el tema que es un conocimiento de Dios.